Las farmacéuticas están aumentando los precios de los medicamentos. Martin Screlly, exgerente de Turing Pharmaceuticals, es responsable de un aumento de precios de un 5,000%. ¿Bajará los precios? No. El comportamiento de Martin Screlly ilustra el colapso de un sistema. La industria farmacéutica solo tiene como objetivo lucrarse. Rica y poderosa como nunca antes, la industria farmacéutica cuenta con redes influyentes. Determina la política sanitaria de nuestros gobiernos. El poder de la industria farmacéutica es comparable al de un Estado. Es tan rica y poderosa que su grupo de presión tiene influencia en nuestro Congreso y en nuestra agencia de seguridad de medicamentos. La industria farmacéutica se beneficia más que nunca de la financiación pública. Al mismo tiempo, introduce en el mercado los medicamentos más caros. Las innovaciones importantes son inimaginables sin la colaboración de la industria farmacéutica. Sin embargo, los precios actuales son, en mi opinión, inaceptables. Hoy en día, la industria farmacéutica se preocupa principalmente por la rentabilidad. Los intereses de los accionistas son más importantes que los de los pacientes. Es un modelo de negocio despiadado. Quien no puede pagar no recibe el medicamento. La lucha contra la pandemia del coronavirus parece haber intensificado la codicia de los laboratorios por obtener ganancias. ¿Amenaza la maximización de las ganancias de la industria farmacéutica la subsistencia de nuestro sistema de salud pública basado en la solidaridad? Daraprim está en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se utiliza para tratar la malaria o la toxoplasmosis en pacientes con VIH. En 2015, el estadounidense Martin Shkreli, administrador de fondos de alto riesgo y director de una compañía farmacéutica, adquirió todos los derechos de comercialización de Daraprim en los Estados Unidos. Poco tiempo después, aumentó su precio de 13,50 dólares a 750, un aumento del 5,000 por ciento. A Shkreli no parecen importarle las protestas. Haciendo uso de la prensa financiera, intenta justificar el escándalo. Gracias por su presencia. Es un gusto. Por favor. Si pudiera volver el tiempo algunos meses atrás, ¿haría las cosas de otra forma? Si pudiera hacer eso, probablemente subiría el precio aún más. En el sector sanitario hay una demanda constante, así que podría haber obtenido aún más ganancias con un precio más alto, y ese es mi objetivo final. Nadie lo dice ni se enorgullece de ello, pero vivimos en un sistema capitalista que tiene sus reglas, y mis inversores quieren que obtenga el máximo en ganancias. No quieren el 50 o el 70 por ciento, quieren el 100. El aumento de precios es inmoral, pero legal. Sin embargo, Martin Shkreli tiene que testificar ante una comisión del Congreso que investiga la subida descontrolada de precios en Estados Unidos. ¿Qué le diría a esa mujer soltera, embarazada, y sin ingresos, que quizás sea cero positiva y necesite de la prim para sobrevivir? ¿Qué debería hacer? ¿Qué le diría a usted? Por recomendación, me acojo a la quinta enmienda, que me da derecho a negarme a proporcionar información. Son los contribuyentes los que tienen que pagar los medicamentos y los tratamientos. Veo que se ríen, pero lo digo en serio. Pido a la comisión que despida al testigo si no hay objeciones. Esperaremos hasta que salga de la sala. Su negocio y su sonrisa burlona hicieron de Martin Shkreli el hombre más odiado de los Estados Unidos. Poco después de la audiencia, fue arrestado por el FBI bajo sospecha de fraude y manipulación de fondos de inversión. Shkreli fue declarado culpable y condenado a siete años de prisión. Su caso dio mucho que hablar, convirtiéndolo en símbolo del exceso de la industria farmacéutica y de su cinismo. El precio del Daraprim nunca se redujo a su valor original. Hay idiotas útiles que llaman la atención con su comportamiento totalmente cínico. Se trata de una maniobra de distracción para que no salga toda la verdad. Estas personas representan a otras muchas, así como a las irregularidades de todo un sistema. El mercado farmacéutico ha cambiado de manera fundamental durante los últimos diez años. Unas pocas empresas farmacéuticas controlan la producción de una gran parte de los medicamentos disponibles en todo el mundo. La suiza Novartis se encuentra entre las cinco primeras, con unas ventas anuales de 45 mil millones de dólares. Tras la absorción de varias empresas, Novartis posee patentes de medicamentos contra el cáncer y medicamentos contra enfermedades poco frecuentes. También los gigantes farmacéuticos estadounidenses, Pfizer y Johnson & Johnson, absorbieron prácticamente una decena de competidores para consolidar su posición en el mercado. En la lista se encuentra igualmente el gigante farmacéutico suizo Roche, que ha comprado 25 patentes a la competencia. También está el grupo francés Sanofi, con una facturación anual de más de 40 mil millones de dólares. Sanofi también ha comprado varias empresas en Europa y Estados Unidos. Con más de 100 mil empleados cada una, estas empresas son corporaciones multinacionales que determinan el mercado internacional de medicamentos. Se las conoce como Big Pharma. Para mantener su monopolio sobre determinadas enfermedades, las grandes farmacéuticas presuntamente restaron importancia o mantuvieron en secreto ante las autoridades sanitarias resultados de sus estudios clínicos. De esta manera fueron puestos en circulación medicamentos que podrían causar graves efectos secundarios en los pacientes, como el fármaco Mediator de la empresa farmacéutica Servier, retirado del mercado tras un gran escándalo 30 años después de su introducción. O el antiepiléptico Depakín, uno de los fármacos más vendidos en el mundo durante 50 años. Este fármaco fabricado por la empresa francesa Sanofi ha demostrado ser muy eficaz, pero está en el centro de un escándalo sanitario en Europa. A menudo comparo mi enfermedad con una violenta descarga eléctrica, un cortocircuito que paraliza todo. Pierdo el conocimiento, tengo convulsiones y me despierto unos minutos más tarde, a veces incluso horas, completamente desorientada. Es una enfermedad terrible porque siempre tengo miedo de morir. Yo la llamo la pequeña muerte. Siempre tengo miedo de no sobrevivir. Los medicamentos son indispensables para mí. Eso está muy claro. Sin medicación no estaría ahora sentada aquí. Me había preparado bien para mi embarazo. Leí detenidamente el prospecto y consulté a varios médicos. Mi médico de cabecera dijo, no hay contradicciones para el embarazo. El ginecólogo dijo lo mismo y también el neurólogo. Después del nacimiento, se descubrió que Nathan tenía una malformación genitourinaria. El diagnóstico no fue un retraso en su desarrollo, sino un trastorno del desarrollo. El niño presentaba graves daños neurológicos. Marine Martin comienza a investigar los efectos secundarios de la droga de Paquín. Luego hace sonar la alarma y presenta una demanda contra Sanofi para que la empresa rinda cuentas. También funda una asociación que hoy incluye a miles de víctimas. En Francia y Suiza están pendientes de juicio varias demandas individuales y una demanda colectiva contra Sanofi. Las investigaciones hablan de engaño agravado y acusan a la farmacéutica de lesiones y homicidio por negligencia. Para mí también fue una forma de enmendar la situación porque me siento tremendamente culpable. Tomaba ese medicamento dos veces al día y así envenené a mi bebé. Eso me hace sentir mal hasta el día de hoy. Por eso este paso fue tan importante para mí. Quería hacer algo bien y que Sanofi rindiera cuentas. De lo contrario, ya no habría podido mirarme en el espejo. Además, quería ayudar a otras familias. En el caso de Depaquín, las víctimas acusan a la compañía farmacéutica por no haberles informado de los riesgos de este medicamento durante el embarazo. Según las autoridades sanitarias, decenas de miles de niños con malformaciones físicas graves o discapacidades cognitivas nacieron en toda Europa desde que se lanzó el medicamento en 1967. Esta empresa farmacéutica no juega limpio. No da toda la información que tiene a las autoridades sanitarias. No es completa ni está en detalle. Pero en 2003, la compañía declaró que lo sabía desde la década de 1970. Nos dijeron, sí, pero el riesgo parecía bajo. Sanofi es uno de los grupos farmacéuticos más grandes del mundo y líder en Francia en investigación y desarrollo de nuevos fármacos. La empresa tiene sucursales en casi un centenar de países con el prometedor lema, empoderando la vida. Después de semanas de negociaciones, la dirección de la empresa accedió a concedernos una entrevista. Con una condición, no hacer preguntas sobre el proceso en curso con Marine Martin y las asociaciones europeas de víctimas. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce Sanofi los graves efectos secundarios del Depakín? En primer lugar, me gustaría señalar que el Depakín se usa para tratar la epilepsia. Recibimos la aprobación de comercialización para esta indicación. La epilepsia es una enfermedad grave y Sanofi ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los involucrados estén debidamente informados. Las autoridades sanitarias, los médicos y los pacientes. Las autoridades sanitarias dicen que su información no era lo suficientemente completa y que las advertencias no eran lo bastante explícitas. Creo que somos muy claros en nuestras declaraciones. Transmitimos toda la información que tenemos a nuestra disposición. El organismo francés de control para asuntos sociales realizó un estudio muy exhaustivo y muy extenso sobre el Depakín. El resultado en 2016 fue que, en vista del conocimiento científico disponible en aquel momento, antes de 2004 no era posible establecer una correlación directa entre el principio activo del Depakín y los trastornos del neurodesarrollo. Nosotros contactamos a las autoridades ya en 2003. ¿Cómo explica entonces que su empresa no lograse convencer antes sobre este asunto a las autoridades sanitarias e informar a los profesionales médicos y, sobre todo, a las pacientes en edad de concebir? Nuestra empresa tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar que toda la información que tenemos sobre la seguridad de un medicamento sobre nuevos hallazgos científicos se transmita periódicamente a las autoridades sanitarias. Ese es nuestro deber y eso es lo que hacemos de manera regular, sistemática y transparente. Pese a la acumulación de evidencias sobre la correlación directa entre el Depakín y los graves daños sufridos por los niños, tuvieron que pasar otros 11 años antes de advertir a las pacientes. En 2015, Sanofi finalmente llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios. El prospecto de Depakín fue modificado, haciendo referencia explícita al alto riesgo de malformaciones o retrasos en el desarrollo del feto, casi 50 años después de su lanzamiento al mercado y a pesar de las numerosas advertencias. En 2015, el prospecto se complementó con explicaciones muy precisas. ¿Podría leernos el primer párrafo? Es muy impresionante. No, no. ¿Lo leo yo? Sí. El nuevo prospecto está formulado de manera muy clara en todos los idiomas. Depakín representa un riesgo para el feto cuando se toma durante el embarazo. Si Depakín es tomado por una mujer embarazada, esto puede dañar el desarrollo cognitivo y físico del niño del 30 al 40% de los casos o dar lugar a malformaciones en aproximadamente el 10% de los casos. Sanofi dice, el Estado nos dio la aprobación para el medicamento, así que no es nuestra culpa. Pero en el escándalo de las emisiones contaminantes de Volkswagen, el Estado también aprobó los automóviles. Sin embargo, el responsable, es decir, Volkswagen, tiene que pagar por las fallas en los coches y las mentiras, no el Estado. Esto es ridículo. El fabricante es responsable de su producto. Por supuesto, el Estado falló en el caso de Depakín, pero el principal culpable sigue siendo el fabricante. Marine Martin también tuvo que luchar durante dos años para que se incluyera una advertencia para mujeres embarazadas en la caja del medicamento similar a la de las bebidas alcohólicas. Todas las empresas farmacéuticas buscan tener un éxito de mercado, un medicamento especialmente eficaz para el tratamiento de enfermedades generalizadas. Para mantener su exclusividad, las corporaciones desarrollan intrincadas estrategias. Un ejemplo. La historia del revolucionario tratamiento contra la degeneración macular relacionada con la edad, o DMAE, una enfermedad de la retina que lleva a una disminución de la agudeza visual e incluso a la ceguera. Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas. Dos fármacos completamente equivalentes se emplean en su tratamiento. Sin embargo, uno es 40 veces más caro que el otro. Hasta 2005 no hubo un tratamiento eficaz. Numerosos pacientes perdieron la vista. Al mirarlas con un solo ojo, estas líneas se deforman o aparece una mancha oscura en su campo visual. Estos podrían ser síntomas de DMAE. Póngase en contacto con un oftalmólogo de inmediato. Entonces salió al mercado un medicamento que ralentiza significativamente la progresión de la enfermedad. Este era inyectado directamente en el ojo. El nuevo fármaco, desarrollado en Estados Unidos, revolucionó el tratamiento de esta enfermedad. Numerosos oftalmólogos de renombre realizaron estudios clínicos con miles de pacientes a los que hasta entonces no habían podido ayudar. La degradación macular es la principal causa de ceguera permanente después de los 65 años. Quizás sea una de las enfermedades más comunes del mundo. La industria farmacéutica desempeña un papel fundamental en la investigación y el desarrollo de nuevos métodos de tratamiento. Invierten mucho tiempo y dinero, pero su objetivo es obtener ganancias. Todos quieren lograr un éxito de ventas, una medicación que puedan vender en grandes cantidades a la mayor cantidad de gente posible. Por eso hay tantos proyectos de investigación sobre la DMAE, una enfermedad muy común. El primer fármaco para el tratamiento de la DMAE fue desarrollado por la empresa biotecnológica estadounidense Genentech y se llama Avastin. Después de su aprobación por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, el fármaco comenzó a ser utilizado oficialmente para tratar el cáncer de colon. Prácticamente por casualidad, un catedrático descubrió que Avastin también podía retrasar significativamente el desarrollo de la DMAE y mejorar la vista. Phil Rosenfeld experimentó con la administración intravenosa de Avastin en el tratamiento de la DMAE. La empresa no había realizado ningún estudio sobre ese uso alternativo. Un catedrático y un doctor en farmacia decidieron trabajar juntos por cuenta propia para determinar la dosis ideal de Avastin en el tratamiento ocular. Con gran éxito. El profesor Rosenfeld presentó sus resultados en un congreso anual de oftalmología. Nunca habíamos visto nada parecido. Todos los especialistas en retina estaban en ese congreso y nos quedamos sin palabras. Por primera vez vimos una mejora en la agudeza visual, mientras que con los tratamientos anteriores la visión disminuía después de un año. Y dado que es un medicamento contra el cáncer, el Avastin es muy económico. El primer año, todos los médicos del mundo trataron a sus pacientes afectados de DMAE con Avastin. Ahí apareció Lucentis. Además de producir Avastin, el medicamento contra el cáncer, la estadounidense Jenentech y sus investigadores en oftalmología desarrollaron un nuevo medicamento específicamente contra la DMAE, Lucentis. Lucentis, un gran avance en el tratamiento de la DMAE. Todos los estudios muestran que ambos fármacos son absolutamente equivalentes. Sin embargo, Lucentis es mucho más caro. Una dosis de Avastin cuesta alrededor de 50 dólares. Una inyección de Lucentis que salió más tarde al mercado cuesta 2,000 dólares. Paralelamente, los farmacéuticos de los hospitales de Francia comenzaron a interesarse en el tratamiento de la DMAE con el anticancerígeno Avastin. Este compuesto se vende en viales. Para el tratamiento ocular se extrae con la ayuda de una jeringa una dosis mucho más pequeña. Supongamos que tenemos un vial de 16 mililitros. Es relativamente pequeño, pero de ahí se obtienen unas 50 inyecciones para el ojo. Así que, visto así, se trata de un cambio del envase del vial repartido en varias jeringas. Por supuesto, es importante que se trabaje en un ambiente absolutamente estéril. Los oftalmólogos que administran las inyecciones a sus pacientes solo pueden emplear jeringas completamente estériles. De esta forma pudimos fabricar las jeringas a un precio de unos 50 euros cada una. Hay otros costos de personal, controles de calidad y la amortización de las salas y el material. y aún así es 20 veces más barato que el precio de Lucentis, que en ese momento rondaba los 1,000 euros por jeringa. El nuevo medicamento ocular Lucentis también es costoso en Europa, pero no puede compararse con Estados Unidos, donde los precios no están regulados. Lucentis es comercializado por la suiza Novartis, mientras que en el caso de Abastin se ocupa Roche, el otro gran consorcio suizo que entre tanto ha adquirido a la estadounidense Ginentech. A Novartis y a Roche, en particular a Roche, no le gusta que sus medicamentos con determinadas indicaciones se utilicen para otras. No les gusta que se utilicen para otros cuadros clínicos de los que se pretendía originalmente. Y ambas compañías, Novartis y Roche, están interesadas en que los médicos dejen de usar Abastin y solo usen Lucentis para tratamientos oculares. ¿Acudieron en aquel entonces representantes de Novartis o Roche directamente a usted para convencerla? En este caso, sí. Nos contactaron directamente para decirnos que no era conveniente utilizar Abastin, que está indicado para el tratamiento del cáncer en casos de oftalmología. Tuve una conversación con el director general de Novartis en el Hospital Hotel Dieu. Me preguntó por qué seguía insistiendo en fabricar jeringas de Abastin a pesar de que Lucentis tenía la aprobación de comercialización. Le expliqué mis motivos. Garantizar un servicio público, atender al paciente, razones económicas y razones de salud. Tuvimos una conversación educada y nos despedimos. Cada uno se mantuvo firme en su postura. Lo lamento por usted, me dijo. Y yo le respondí, usted debe tener buenas razones para insistir. ¿Sintió que Novartis lo estaba presionando? Si fue presión, no estuvo acompañada de amenazas. Todos los estudios internacionales muestran que ambos fármacos son absolutamente equivalentes. Así que, obviamente, las farmacias de los hospitales prefieren el producto más económico. Los gigantes farmacéuticos iniciaron entonces un largo proceso legal contra el Estado francés. Sin éxito. Abastin está aprobado como medicamento ocular en Francia. Aunque en la práctica, las farmacéuticas lograron forzar su objetivo. Los procedimientos del sistema de salud para usar Abastin con el tiempo se volvieron tan complejos para los oftalmólogos que prácticamente todos terminaron por rendirse. Y así, casi todos los pacientes con DMAE son tratados con medicamentos considerablemente más costosos. Esto también incluye el medicamento de Novartis. En Italia, Roche y Novartis fueron condenados al pago de una multa récord de 180 millones de euros por fijación de precios injustificados para ambos medicamentos. También en Francia, están en curso procedimientos de la Autoridad de la Competencia contra las dos corporaciones. Muchos oftalmólogos han sido convencidos por Lucentis y eso no es malo. La industria farmacéutica tiene un papel importante para nosotros y yo siento un gran respeto por su trabajo. Necesitamos socios en la industria farmacéutica para desarrollar buenos medicamentos y opciones de tratamiento. Sin embargo, si hay otro medicamento con igual efecto por 50 dólares, el precio actual es, en mi opinión, inaceptable. Estados Unidos podría ahorrar unos 3 mil millones de dólares al año usando a Bastin en lugar de Lucentis. La agencia francesa de medicamentos no puede obligar legalmente a Roche a fabricar jeringas de Bastin para el tratamiento de la DMAE. Incluso después de dos meses de negociaciones, la multinacional rechaza una entrevista. Su departamento legal responde que la empresa no quiere tomar una posición sobre este tema ni ser filmada. En su lugar, nos ofrecen una respuesta por escrito. La pregunta es, ¿por qué la empresa no fabrica jeringas de Bastin para el tratamiento de la DMAE? Roche responde que solo desarrolla medicamentos para enfermedades para las que aún no existen medicamentos para casos sin terapia alternativa. De esta manera, Roche se niega y las autoridades no pueden hacer nada. El trabajo del grupo de presión ha valido la pena. El medicamento más económico solo se usa en raras ocasiones. El gran ganador es la empresa farmacéutica Novartis, que, por cierto, tiene una participación del 33,33% en el grupo Roche. En Estados Unidos, los precios de los medicamentos no están regulados. una vez que la FDA autoriza la venta de un medicamento, las compañías farmacéuticas pueden imponer sus propios precios. Representantes políticos, tanto demócratas como republicanos, siguen intentando obligar a los fabricantes a reducir los precios de los nuevos medicamentos. Sin éxito. Finalmente, un medicamento terminó poniendo patas arriba toda la economía sanitaria estadounidense, un fármaco altamente encarecido que ha provocado un nuevo pulso por las ganancias entre las mayores compañías farmacéuticas. Desarrollado en los Estados Unidos, Sobaldi constituye una nueva opción para el tratamiento de la hepatitis C. Este medicamento mata el virus, por lo que puede curar esta grave enfermedad hepática que suele terminar con la vida del paciente. En 2014, la empresa estadounidense Gilead, la décima empresa farmacéutica más grande del mundo, lanzó al mercado Sobaldi. El precio del tratamiento para tres meses es de 84 mil dólares. Cada pastilla cuesta mil dólares. Sobaldi es el primer fármaco que realmente puede curar la hepatitis C. El virus desaparece en tres meses. Sobaldi ahora es fabricado por la compañía farmacéutica Gilead Sciences. Pero Gilead no participó en la investigación que condujo al desarrollo del fármaco. La investigación fue realizada por Pharmacet. Gilead solo compró esta empresa para adquirir Sobaldi. Los gigantes farmacéuticos se centran principalmente en enfermedades graves que no afectan a mucha gente, pero que son una cuestión de vida o muerte. Entonces pueden pedir tanto como quieran por un medicamento. En este caso, 84 mil dólares. Según el informe anual de Gilead Sciences, la facturación de la corporación es de 32 mil 500 millones de dólares con una ganancia neta del 55%. cuando se lanza al mercado europeo, el medicamento alcanza solo la mitad del precio. El tratamiento con Sobaldi en Europa cuesta 42 mil euros. La organización humanitaria Médicos sin Fronteras comienza una campaña de protesta contra el elevado precio del fármaco que afecta a 230 mil pacientes en Francia. Con 42 mil euros por tratamiento, el medicamento contra la hepatitis C es uno de los más caros para los seguros de salud. Incluso los países ricos alcanzan aquí sus límites financieros. Sobaldi es impagable. En realidad, podemos darle las gracias a Gilead porque la comercialización de Sobaldi ha llamado la atención del público en general sobre el hecho de que los medicamentos se venden a precios irrazonables. Gilead había invertido 10 mil millones en este fármaco. Para recuperar el dinero, tuvieron que venderlo más caro. Me enteré de que la hepatitis C tendría cura en el futuro, que habría un medicamento que era caro pero que podría curar en 12 semanas a mujeres y hombres que hasta el momento en su mayoría habrían muerto como consecuencia de la hepatitis C. Gilead estaba en una posición relativamente fuerte. Era la única empresa que podía ofrecer un medicamento para la cura. Entonces tuvimos unas negociaciones difíciles y tensas con el resultado de que los precios se han reducido aproximadamente a más de la mitad en la actualidad. Debido a la presión pública, en Francia, la corporación bajó el precio del tratamiento con Sobaldi de tres meses a 24,000 euros. Al mismo tiempo, un comité de investigación del Senado de los Estados Unidos reveló la estrategia comercial secreta de la compañía. Tuvimos acceso a miles de páginas de documentos internos de Gilead. En los documentos de las reuniones de dirección, pudimos ver los escenarios previstos para la comercialización y la fijación de precios. nunca se mencionaron los costos reales de investigación, desarrollo, producción y comercialización. En esta presentación interna, el equipo de ventas recomienda un precio de lanzamiento de entre 80,000 y 85,000 dólares sin necesidad de preocuparse por un posible escándalo. La única pregunta para la empresa es, ¿cómo puedo ganar el máximo para que un producto sea rentable y pueda ocuparme del siguiente? La salud pública no es un factor a tener en cuenta. Marisol Tourén es presidenta de la organización humanitaria Unitaid, auspiciada por la OMS. Negocia precios más bajos con las compañías farmacéuticas para brindar tratamiento a pacientes de los países del sur. El virus de la hepatitis C afecta a 71 millones de personas. La reducción de precios es extremadamente importante. Es posible gracias al uso de genéricos y a ofrecerles a las empresas garantías de acceso a importantes mercados. En lugar de vender poca cantidad a un precio elevado, ofrecemos vender mucho a un precio más bajo. Para nosotros es una victoria poder implementar tratamientos a un precio razonable. De este modo, el tratamiento de la hepatitis C con medicamentos de la compañía de genéricos Milán cuesta menos de 80 dólares, pero solo en países en desarrollo. En Europa todavía se requieren decenas de miles de euros. Hoy en día, el precio de los medicamentos ya no refleja los costos reales de su investigación, sino el poderío financiero de algunas grandes empresas en su exagerada carrera por obtener ganancias. Con la llegada de nuevas terapias genéticas para ciertos tipos de cáncer o enfermedades raras, los precios continúan aumentando hasta varios cientos de miles de euros. Todas las grandes empresas están compitiendo por estos nuevos tratamientos que salvan vidas. Sin embargo, ¿a qué precio? La nueva terapia génica contra el cáncer es comercializada principalmente por la empresa suiza Novartis. El medicamento que se usa para tratar la leucemia se llama Kimlia. Su valor es de 320.000 euros por paciente. Este método fue desarrollado en los Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania, financiado con fondos públicos de investigación. Gracias a su solidez financiera, Novartis tiene participación en la patente. John Paul Bernot es catedrático de hematología y un reconocido especialista en neoplasias hematológicas. En esta terapia genética se utilizan procedimientos complejos. Linfocitos T del propio paciente se modifican genéticamente de tal manera que pueden destruir específicamente las células enfermas. esto es muy complejo pero no justifica el precio de 350.000 euros. Tal terapia costaría entre 30.000 y 40.000 euros en las instituciones públicas francesas pero nunca 350.000. La industria farmacéutica está siempre alerta eso es parte de su trabajo todos están buscando siempre novedades interesantes las empresas generalmente ya no investigan eso lo hacen las instituciones públicas. las empresas farmacéuticas apenas producen ya sus propias innovaciones desde hace algún tiempo toda la innovación proviene de la investigación financiada por el estado estamos experimentando un cambio importante que personalmente considero malo y peligroso las empresas farmacéuticas ya no están interesadas en el volumen de facturación ni en una posición sólida en el mercado todo gira exclusivamente en torno al precio para ello por ejemplo compran un medicamento para una enfermedad grave como la esclerosis múltiple o el cáncer enfermedades por las que los pacientes están dispuestos a pagar grandes sumas por un tratamiento y luego las empresas suben el precio del tratamiento pudiendo llegar a costar cientos de miles de dólares es un modelo de negocio despiadado quien no puede pagar no recibe el medicamento los tratamientos contra el cáncer tienen ahora un precio entre 300 mil y 400 mil euros y hay alrededor de 1.8 millones de personas con cáncer cada año se agregan 400 mil casos nuevos no sé cómo podremos atender a más de un millón y medio de personas cuando el precio sea de unos 300 mil euros por paciente hay una serie de argumentos sobre el valor terapéutico y el valor de estos fármacos para la vida humana este discurso es promovido hábilmente por líderes de opinión y autoridades el argumento principal es un medicamento que produzca la cura debe ser caro ese es el precio de la vida pero eso es marketing cuanto más efectivo más caro el problema es que cada país defiende sus propios consorcios Francia defiende a Sanofi Estados Unidos defiende a Pfizer y a las demás empresas estadounidenses Suiza defiende a Novartis y a Roche es sumamente difícil ponerse de acuerdo sobre precios razonables que sean asequibles para todos también en Novartis después de dos meses de solicitarlo recibimos una notificación por escrito en lugar de una entrevista el precio de nuestros nuevos medicamentos se basa en el valor que tienen para el paciente el sistema de salud y la sociedad para ello tenemos en cuenta el nivel de ingresos las condiciones locales y la situación económica de manera que podamos preservar la viabilidad de nuestras actividades Novartis nos aclara al igual que los responsables políticos que con este nuevo medicamento contra el cáncer una simple aplicación resulta tan eficaz como lo son otros tratamientos de por vida a finales de 2019 la empresa acordó una ligera reducción de precios en Francia Kimria ya no cuesta 320 mil sino 297 mil 666 euros en cierto sentido la FDA está hoy en la nómina de la industria farmacéutica las empresas pagan los costos del departamento de la FDA responsable de aprobar los medicamentos de modo que esta depende de las empresas a las que en realidad debería regular las compañías farmacéuticas se benefician de esto por supuesto porque cuentan con la complacencia del departamento de la FDA al que financian este es un conflicto de intereses flagrante para cambiarlo todo el sistema debería financiarse de una manera transparente no conflictos de intereses de la FDA de la FDA de la FDA